Hola señoritas web, yo voy a leer un libro sobre bomberos. El bombero. El bombero es un ayudante de la comodidad. Es muy importante porque apaga los incendios. Incendios con una manegra, una manguera, también rescata personas. Y animales que están en peligro. El bombero usa un uniforme y un casco. Me encanta el bombero. Adiós señoritas. Necesita más practicar. Sí. Lo siento. Lo siento.